Un cordial saludo para todos. Anoche el Deportivo Cali en la Copa Colombia venció en cancha de palma seca dos goles por cero a Leones y se ha clasificado a otra ronda más de este torneo de la I Mayor y los goles del Cali a través de Andrés Arroyo y John Vásquez que vieron notando con el cuadro Deportivo Cali. Y por la Liga Gemenina este fin de semana América del Cali enfrentará al Deportivo Estolima y el Deportivo Cali a Corte Uruguay. Si usted tiene un sueldo mínimo Banqueritos le presta hasta 20 millones de pesos. Mucho canterano ayer por parte del cuadro Deportivo Cali al vencer dos goles por cero a Leones. Aquí está el técnico José Luis Pinto. Hemos puesto un equipo joven, hoy había casi un promedio de 22 años, 12 canteranos, que eso le beneficia al club y a todos nosotros y más cuando se gana. Me hubiera gustado definir el partido en el primer tiempo con las múltiples opciones que hubo, ¿no? Hubo muchas opciones, pero bueno, ese es el fútbol y lo llevamos hasta el final y nos vamos contentos de pasar otra ronda. América del Cali, que hace un buen torneo también en la Liga Gemenina, que tiene 21 puntos, enfrentará al cuadro Deportivo Estolima el próximo fin de semana. Aquí está Laura Ibasanta hablando del rival Deportivo Estolima. Yo no creo que nosotras salgamos a jugar con confianza. No todos los partidos son iguales. Todos los equipos contra nosotras quieren salir a ganar. Es una ventaja que tenemos, que nunca salimos confiadas. Salimos también a ganar y a ganar los tres puntos. Y para eso nos preparamos, para ganar y no pensar más que eso, sino ganar. Recordemos que en la Liga Gemenina, América del Cali enfrentará al cuadro Deportivo Estolima a las 5 de la tarde el próximo sábado. Y también el Deportivo Cali, por el mismo torneo, enfrentará a Cortuloa a las 4 de la tarde también este sábado. Hasta aquí la información deportiva. Que la pasen bien y que tengan un excelente día.